Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos en este sábado 13 de julio del año 2024. Sábado 13 de julio de 2024, estamos en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. El presidente de esta corporación es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Estamos listos los comunicadores para presentar sucesos y acontecimientos, los hechos que han marcado la pauta informativa en el Congreso colombiano. No sin antes invitarlos a dar un paseo por la app Mi Senado para que usted también conozca más de quiénes somos, qué hacemos, cuál es el aporte para la sociedad. Y queremos también que conozca las visitas guiadas que se realizan en el Capitolio para que conozca el Congreso, las edificaciones, sus historias, sus personajes, los protagonistas. Todo ello lo podrá hacer a través de las visitas guiadas en el Congreso de la República. Arrancamos con la información en unos segundos. Esta es la Radio Nacional de Colombia. Muy buenos días para todos. En el sábado, el jefe de información y prensa del Senado, Robinson Castillo Charriz, habló en las últimas horas con la senadora de la coalición Pacto Histórico, Sandra Jaimes. ¿Quién es? ¿Cómo se da su ingreso a la política? ¿Cómo llegó al Congreso? Docente del Departamento de Santander, sonriente. También habló de cómo le fue en tierras europeas. Robinson. Hoy con una gran invitada, la senadora Sandra Jaimes. Senadora, bienvenida. Bueno, un saludo muy especial. Senadora, usted es de Charalá. Sí, señor, de Charalá. ¿Cómo fue su infancia ya en este municipio? Bueno, Charalá es un municipio muy hermoso, que tiene una riqueza hídrica muy importante. Tiene ríos, tiene pozos, tiene piscina. Bueno, la infancia, sí, una infancia muy linda, donde podíamos, pues, en un pueblo, tú sabes que hay seguridad para uno jugar, para uno crecer, para uno salir. Y también, pues, mis años escolares allá fueron muy gratificantes. De los consejos de sus padres, ¿cuál la marcó el de la mamá o el papá en esos primeros años de vida? Bueno, yo tuve, yo fui una mujer que fui, digamos, criada y cuidada por mujeres. Mi abuela materna, mi mami, mi madre. Y no, unas mujeres muy trabajadoras, muy empoderadas. Siempre actuar muy bien, ser honesta, ser muy responsable y siempre actuar muy bien. Dice que se crió ahí con ese ambiente, digamos, de mujeres. ¿Hizo falta la figura del hombre? Bueno, sí, siempre en un hogar donde no está la figura paterna, por supuesto, que se generan algunos vacíos. Pero, por supuesto, yo tuve el apoyo de mi papá a distancia, pero no es lo mismo, porque claro que sí, sí se generan vacíos que son muy grandes en los niños, pero que obviamente uno tiene la posibilidad, cuando se llega grande, de ir sanando todas esas situaciones. Senadora, ¿qué tan buena estudiante fue? Buena estudiante. No, excelente estudiante, pero buena estudiante. ¿Cuál asignatura, cuál materia? Sobre todo en el bachillerato, que es como donde uno entra ahí, como a pesar del tema académico, ¿cuál le dio más duro? Bueno, a mí siempre me han gustado las humanidades. Las humanidades siempre han sido mis áreas preferidas. Esa es la línea en la que más me destacaba. ¿Y algún profesor en particular que recuerde que la haya marcado? Claro, profesor de español e inglés. Es una persona muy significativa en mi vida. Usted fue profesora, digamos, en su ámbito profesional. ¿En qué momento decidió dar ese paso a la docencia? Bueno, en Charalá está la normal, la normal que obviamente quien ingresa a la normal tiene la conciencia que se está preparando para ser educador y docente. Yo ingreso a la normal de Charalá, la normal superior de Charalá, claro, con la expectativa y con el deseo de ser maestra. Yo soy maestra por vocación, amo el ejercicio de la docencia y bueno, sueño con en algún momento continuar trabajando con niños y niñas. Primaria, ¿cierto? Primaria, sí señor. ¿Cómo es trabajar con los niños? Yo considero que trabajar con los niños es el regalo más grande. Ser docente de niños es el regalo más grande. Primero, los niños tienen la energía más linda. Los niños gozan de su inocencia. También considero que es el amor verdadero, es el de un niño y que con los niños tú puedes lograr formar grandes seres humanos si haces el ejercicio de la docencia realmente como debe ser. Si el ejercicio de la docencia y la pedagogía realmente es transformar vidas y formar grandes seres humanos, es una oportunidad muy grande trabajar con los niños para hacer ese ejercicio. ¿Profesora de mano dura o más bien conciliadora con ellos? Hay que complementar las dos cosas, la exigencia con el amor, con el cariño, con realmente educar en el amor pero también en la exigencia es necesario. Dicen que cuando uno es docente obviamente también se aprende de los estudiantes, ¿cierto? Todo el tiempo. Los niños son los mejores maestros. Los niños no viven de broncas, los niños no viven de resentimiento, los niños expresan el amor sincero, los niños son genuinos y pienso por eso se dice que uno todo el tiempo debiera tener el alma como la de un niño. Aprendizaje constantemente. Totalmente. Los niños son los mejores maestros. Senadora, ¿y en qué momento llega a su vida ese liderazgo o ese interés por lo sindical? Bueno, en el mismo ejercicio de la docencia también se va generando un liderazgo al interior del magisterio, en ese momento en el magisterio santandereano. Y bueno, inicio siendo delegada de los maestros del municipio de Florida Blanca. Y obviamente siempre luchando por los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, pero también de los educadores. Pues como tú sabes, los educadores en Colombia no tienen las condiciones laborales más favorables cuando quienes son los que están formando la niñez y la juventud de este país debieran tener unas condiciones muy favorables laboralmente. Y en ese sentido, pues en ese ejercicio sindical, también me fui formando sindicalmente, políticamente, y llego a ser presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, filial de FECODE. Y realmente, pues una experiencia muy bella. El ejercicio sindical es un ejercicio que realmente lo cualifica a uno políticamente. Un consejo sobre todo el liderazgo femenino que, digamos, tiene tan pocos espacios, especialmente en nuestro país, a esas mujeres que la están viendo, que quieren incursionar en estos escenarios, ¿qué les recomendaría? ¿qué les aconsejaría? Bueno, a las mujeres que me escuchan, las mujeres que tienen sueños, que quieren llegar al espacio político, que quieren generar algún liderazgo en sus comunidades, yo las insto a que sigan su deseo y su sueño. Que, por supuesto, las mujeres todavía nos es un poco difícil, porque aún hay algo de machismo en este ejercicio, pero que sí se puede. Las mujeres a veces inician y desisten y dejan atrás los sueños de llegar a un escenario político por muchas razones, pero vuelvo, yo las animo a que luchen por este sueño que sí se puede. Aquí tenemos una lista paritaria que permitió que muchas mujeres pudiésemos llegar a este escenario. Y, bueno, todas las mujeres que acabaron de hacer el ejercicio en el último proceso democrático y que no lo lograron, sigan insistiendo y persistiendo que sí se puede. Senadora Sandra Jaimes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué esperas para conocer cómo se puede participar? ¿Cómo funciona el Congreso? Envíe un mensaje al correo visitasguiadascongreso arroba senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado Avanzamos en Voces del Senado, presentamos un balance de la Comisión Segunda por parte del vicepresidente de esta célula legislativa, el conservador del Departamento de Antioquia, Nicolás Albeiro Echeverry Albarán. Enrique Castañeda informa. Ollentes, muy buenos días. La Comisión Segunda también nos dio su balance, esta vez en la voz de su vicepresidente, el senador conservador, Nicolás Echeverry, quien nos dijo que desde la Comisión se buscó brindar apoyo a las fuerzas militares y de policía. Yo creo que fundamentalmente se concentró en buscar que las fuerzas militares y de policía tuvieran el apoyo y el respaldo desde el legislativo, desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, los ascensos se tramitaron todos sin ninguna excepción, sin ningún traumatismo. También nos habló de los debates de control político realizados por esta célula legislativa. Control político a la Cancillería, que quedó en deuda, a la Superintendencia de Vigilancia, control político al Ministro de Defensa, donde nos concentramos fundamentalmente en esos aspectos. No se dejó de trabajar el tema de fronteras, importantísimo, y el tema de comercio con el mismo Ministro de Comercio. Es una comisión que tiene una función muy clara, constitucional, que además señaló los inconvenientes del tema de la inteligencia y la contrainteligencia, y que además veló por la seguridad nacional. Recordemos que esta comisión es la encargada de las relaciones internacionales, de las cuales el senador nos dio su balance final. Yo creo que con muchas dudas, con mucha expectativa, con mucha dificultad, tuvimos una Cancillería en el principio muy autista, muy aislada, muy burócrata, con decisiones administrativas entorpecedoras de libre aplicación de la ley, y eso pues deja un sin sabor. Y para terminar, el vicepresidente saliente de la comisión nos dio luces de lo que viene para la legislatura 2024-2025 en la Comisión Segunda. Bueno, yo creo que por el bien del país, esperemos que la presidencia busque unos consensos que le permita avanzar con las diferentes reformas que está necesitando el país, pero que no es de la forma como las ha venido planteando. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Avanzamos, avanzamos aquí en Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia presentamos el balance de las comisiones. Todo ello procura hacer un seguimiento de la salud mental en el país. Sí, fue abordado este tema en comisiones de Senado de la República. ¿Cómo estamos en cuanto a salud mental se refiere? Alexander Ariza informa. La salud mental en el país se ha convertido en un tema recurrente en la agenda del legislativo y es que resulta de vital importancia atender los desafíos que tanto la pandemia como el bullying muy común hoy en día continúan causando graves afectaciones en la población. De ahí que, con un balance positivo, el senador del Partido Cambio Radical, Carlos Julio González, rindió informe de lo que fueron los avances del Senado en atender la problemática de la salud mental en todos los escenarios. Senador. Un avance significativo. Creo que por primera vez, no solo al constituirse la Comisión de Salud Mental, se visibilizó desde el diagnóstico a la acción la grave problemática de salud mental de los colombianos y sobre todo de la niñez y la juventud colombiana. Foros, debates, audiencias públicas, relación con la comunidad académica, con las universidades, con grupos de investigación, con los sectores gremiales como el Colegio Colombiano de Psicólogos o la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. Avanzamos en un relacionamiento para evaluar la agenda legislativa y priorizarla. Producto de ello, ley de competencias emocionales para mejorar la convivencia escolar. Producto de ello, ley de mejorar los entornos digitales sanos y seguros, que es una de las graves problemáticas relacionadas con la niñez y la juventud colombiana. Producto de ello, hemos avanzado en muchas disposiciones que van a mejorar la salud mental de los colombianos y hemos logrado involucrar las cifras en relación con las acciones y la mejor articulación intergubernamental. Senador, uno de los puntos más importantes que usted adelantó precisamente fue el tema de víctimas y la salud mental. Trabajamos víctimas en salud mental, hicimos un programa piloto en Soacha, mostramos que se puede mejorar el PAPCIVIT, que se puede mejorar la salud mental de manera seria de las personas en condición de víctimas, que son tantas en el país. Trabajamos temas de bullying escolar, violencia escolar, temas de prevención del suicidio. También estamos trabajando temas relacionados con la creación de los consultorios psicológicos comunitarios y mejorar la prevención y la promoción. O sea, tenemos muy buenos resultados para mostrar en materia de avances en salud mental para el país. Senador, ¿y qué se viene en la próxima legislatura en este tema? Consolidar, consolidar lo alcanzado. No bajar el ritmo de visibilización y discusión de la agenda pública en Colombia de la salud mental. Apretar el control político para que las entidades como Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, estos ministerios que tienen tanto que ver con la niñez y la juventud, hagan lo que tienen que hacer y conversen entre ellos, se relacionen para que no desperdiciemos recursos humanos, físicos y obviamente administrativos. Alexander Arisa, Voces del Senado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Muy buenos días. En este sábado avanzamos. Más voces, más protagonistas del Senado colombiano. Cómo le fue a la senadora Gloria Flores, tanto en comisión, además el balance en las plenarias del Senado. Enrique Castañeda informa. Ollentes, compañeros, continuando con este resumen legislativo de la Comisión Segunda, estuvimos hablando con la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flores, quien también nos habló de este trabajo que se realizó para el fortalecimiento de las fuerzas militares. Y un proyecto muy importante, que es el del pago de un salario mínimo a las personas que estén prestando su servicio militar obligatorio. Proyecto que trabajó de la mano con el senador Manuel Virgüez. Tuvimos, por supuesto, retrasos por las elecciones del año pasado, pero avanzamos en proyectos de ley dirigidos al fortalecimiento de la fuerza pública, a la dignidad de los que componen la fuerza pública. La mayoría de esos proyectos fue ponente, por ejemplo, el que permite que los soldados colombianos que prestan el servicio militar puedan paulatinamente elevar su ingreso hasta llegar a un salario mínimo y con otro tipo de elementos que son sustanciales, como que se les va a reconocer a ellos los 18 meses de prestar el servicio como experiencia laboral y lo que también se propone de estudio de carreras técnicas para que salgan fortalecidos a seguir su proyecto de vida. Ese es uno de los proyectos más importantes. Fue radicado por el gobierno nacional a través del ministro de Defensa y lo acompañé como ponente junto al senador Virgüez. Otro de los temas importantes fue el fortalecimiento de relaciones con las diferentes naciones. De esto también nos habló la senadora del Pacto Histórico. Que también avanzamos en este periodo en el establecimiento del grupo de amistad, en el fortalecimiento de los mismos con varias embajadas aquí en el país, el grupo de trabajo de amistad con China que fue lanzado el año pasado en este periodo legislativo y el restablecimiento, también el fortalecimiento de los grupos de amistad con varios países como Alemania, como Francia, como España, como Suecia, en fin, otros de América Latina y de Asia para fortalecer las relaciones nuestras del Congreso de la República con los países de distintos continentes. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Más invitados con Robinson Castillo-Charriz, el jefe de información y prensa de la Cámara de Representantes, habla con la senadora del partido ASI, Berenice Bedoya, nueva en el Congreso, sus inicios en la política, el interés por ayudar a las personas en su región. Ella es Berenice Bedoya, en diálogo con Robinson Castillo-Charriz. Hoy con una gran invitada, una paisa senadora, Berenice Bedoya, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme y poder transmitir todo lo que somos a través de estas pantallas. Bueno, senadora, su nombre real es Sor Berenice Bedoya. ¿Cómo le gusta más que la llamen, Sor o Berenice? Mire que a mí mis dos nombres me gustan mucho. El primero me suena y creo que suena como angelical porque viene de religión, viene de monja. Y el segundo, pues ahora está muy de moda. Sí, claro. Con lo de la novela de Rigo, la tía Berenice, pues entonces. Pero sí me conocen más como Berenice, aunque mi familia casi toda me dice Sor. ¿Y quién la bautizó Sor? Mira que yo antes decía que mi papá y mi mamá tenían una venganza contra mí por haberme puesto Sor. Y creo que ya no. Creo que por lo contrario, yo vengo de un municipio muy religioso, de un municipio al norte de Antioquia, donde hay un beato que es el padre Marianito y con varios conventos, con varios conventos de monjas. Y creo que de ahí fue donde salió que ellos me pusieron Sor. Con ese nombre de Sor y con ese contexto tan religioso y conventos, ¿no se le pasó por la cabeza en algún momento ser monja? No, nunca, nunca he pensado, nunca. Porque creo que no he servido para, o no sirvo para estar siempre en un sitio encerrado. Lo mío es, yo siempre lo he dicho, lo mío es la calle, lo mío es estar con la comunidad por fuera. Aunque yo creo que las monjas, las hermanas, hacen una gran obra también de evangelizar y de trabajar por la comunidad. Usted de Yarumal, háblenos de su tierra. Bueno, Yarumal es un pueblo al norte de Antioquia, a dos horas y media de Medellín. Es la ciudad del padre Marianito, es la ciudad de un poeta muy famoso que es Epifanio Mejía, el que escribió la letra del himno antioqueño, un hombre muy reconocido y que ha tenido varios ilustres. Es un pueblo, le decimos el retablo, el pueblo retablo porque es en una montaña. Tiene aproximadamente 52 mil habitantes. Es un pueblo al que amo con todo mi corazón porque fue el que me vio crecer, el que me vio nacer, el que me dio mi primer amor, mi familia, mis hijos y al que le debo lo que soy hoy. ¿Vivió allá muchos años, cierto? Sí, toda mi vida. Siempre he vivido allá. Es más, no me he podido desarraigar de allá. Yo siempre en el mes voy una o dos veces a mi pueblo. Senadora, ¿y de su infancia, cuál es el recuerdo más nítido que tiene? Bueno, de mi infancia tengo muchos recuerdos porque fue una infancia muy linda. Recuerdo mucho que montaba en carros de rodillo, montaba en bicicletas. Cerca de mi casa había una quebrada y me iba mucho a la quebrada cuando montaba en bicicleta. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, de mis amiguitos. Jugábamos, pues no sé cómo le dirán en el resto del país, pelota envenenada, Jamie. O sea, caminábamos, corríamos por las mangas. Muchos recuerdos lindos. ¿Y del colegio algún profesor o profesora le marcó? Sí, varios. Hay la de español, la de español, la profe Astrid me marcó, la profe Beatriz, nuestra rectora que todavía vive y que todavía visito mi colegio. Fui personera del colegio, entonces tengo muy buenos recuerdos del colegio. Todavía voy al colegio, visito los profes, a doña Alba, la rectora del colegio, también la recuerdo con muchísimo cariño. De su forma de ser, ¿qué le gustaría cambiar? De pronto soy un poquito temperamental, de pronto hay veces... No parece. Parezco tranquila, pero hay veces contesto muy rápido y muchas veces uno no debe ser tan rápido para las respuestas. Pero ha intentado modificar. Sí, claro, y lo he modificado muchísimo y lo he arreglado muchísimo porque yo creo que uno siempre tiene que ser la mejor versión de uno mismo, entonces hay que ir mejorando lo que uno ve que está haciendo mal. ¿Es difícil que una mujer incursione en la vida política? Sí, es difícil, pero creo que las mujeres nos estamos ganando espacios muy importantes y creo que cuando somos mujeres que venimos de las bases, cuando no somos mujeres que venimos de cunas adineradas o de cunas de caciques políticos, como se llaman en el país, es mucho más difícil porque es mucho más las barreras que nos encontramos, incluso con las mismas mujeres que vienen ya de casas políticas más estructuradas. Es muy complicado, pero yo creo que, y lo digo por mí misma, porque soy motivo de motivación, inspiración, no solamente de otras mujeres que vienen también de las bases, sino también de los hombres. Una mujer joven que le está viviendo en este momento, ¿qué consejo le daría que quiera incursionar en estos espacios de liderazgo? Yo creo que uno se debe trazar metas y se debe aspirar a sueños, a lo que uno sueña y debe luchar por ellos, por todos los obstáculos o por todas las caídas que uno tenga en el camino para llegar a esa meta. Yo creo que lo importante no es estar en la meta, sino el camino que uno recorre y con las ganas y con el amor y la convicción que le ponga a llegar a la meta. ¿Se arrepiente de algo en este trasegar de la vida política y pública? No, yo creo que en la vida pública y en la política toda esa experiencia y que las decisiones que uno tome, en el momento que uno las toma, uno piensa que es para el bien, así después uno se da cuenta que es un error, pero que también aprende de esas decisiones que pronto en su momento uno piensa que son las correctas, pero que después se da cuenta que no fueron las más correctas. ¿Sus gustos musicales dónde están más arraigados? A mí me gusta toda la música, de todas hay excepciones, o sea, me gusta la carrilera, me gusta la popular, pero los gustos con los que más me inclino son la salsa y el vallenato. Sorpréndelo el vallenato porque la sentimos obviamente muy muy paisa. Pero sabe que a los paisas nos gusta mucho el vallenato, somos muy vallenateros. Ah, qué bien. ¿Y algún artista así en especial? No, no tengo un artista en especial. Senadora Sor Berenice Bedoya, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme a este hermoso programa. Amigos, gracias por acompañarnos aquí en la Radio Nacional de Colombia con Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, acompañado del canto de las aves que nos dicen buenos días en la Amazonía, buenos días en los llanos orientales, buenos días en la costa norte colombiana. Nosotros volveremos mañana a Dios mediante en nombre de Iván Leonidas Náme Vázquez, el presidente del Senado. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa, Enrique Castañeda, Alexander Arisa, Geraldín Ávila, José Alfredo Fruto, les decimos gracias, hasta entonces, permiso.